¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondershare Filmora y en este video te voy a enseñar a crear un video impresionante y súper fácil en tu celular gracias a Filmora Go, la aplicación de Wondershare para editar en Android o iOS. ¡Acompáñame! Bien, abre Filmora Go desde tu celular. Como te comentaba, puedes bajártelo para iOS o Android. Te dejo el enlace abajo. Dentro de esta pantalla principal, dale clic en el botón grande que dice Nuevo Proyecto. Selecciona todas las fotos que vas a querer usar y selecciona Siguiente para ir al editor. Aquí tenemos la línea de tiempo con las imágenes que importé y en la parte de abajo tengo una barra de herramientas que me ayudará a hacer mi video. Con la primera opción, o si seleccionas cada clip individualmente, podrás recortar su duración a tu gusto y en la parte de abajo te va a aparecer una nueva barra de herramientas para mejorar la imagen. Por ejemplo, en la primera opción de animación, podemos seleccionar el movimiento de la imagen para que no esté estática en todo momento durante el video. O en la opción de recortar, podemos ajustar el tamaño y encuadre de cada una de las imágenes. Selecciona el clip presionando fuera de la línea de tiempo para salir. Veamos la segunda opción de Música. Esta te va a permitir cargar música desde tu celular o extraer el audio de tu video. Al salir de esta nueva pantalla, te va a aparecer una nueva barra de herramientas donde podrás buscar música en línea, poner efectos de sonido y hasta grabar tu propio audio. ¡Ojo! Siempre asegúrate de usar música que esté libre de derechos. Veamos ahora el texto. Aquí hay dos opciones, editar y diseñar tu propio título o usar una plantilla predeterminada. En la plantilla predeterminada, puedes encontrar casi todas las opciones que tenemos dentro de Filmora para escritorio y aún más. Si seleccionas crear tu texto desde cero, aquí vas a encontrar los diseños, fuentes, colores y animaciones para obtener un título increíble. Cuando esté listo, presiona en el visto del lado derecho. Ahí verás que te apareció un texto nuevo debajo de nuestras imágenes. Si lo seleccionas, puedes ajustarle su duración y posición en la línea de tiempo. Al lado de la opción de texto tenemos calcomanías. Estos son emojis y stickers para hacer mucho más divertidas las imágenes. Asimismo, en la línea de tiempo te va a aparecer debajo de todo la calcomanía. Puedes seleccionarla y ajustar el principio y el final de este. Continuamos con una de las opciones más divertidas, Efectos. En esta podrás encontrar los famosos efectos que hay en Filmora Escritorio, como los movimientos de cámara y aberración cromática. Pero hay muchísimos efectos más por explorar que están en tendencia. Te recomiendo que los revises porque de verdad te sorprenderás con lo que puedes lograr. Hay muchas variedades gratis y pagadas que quedarán espectaculares en tu video. Podrás darte cuenta cuál es cuál. Tienen una pequeña etiqueta que dice Free, de gratis o pro. La última opción que veremos por ahora es la de Filtros. Aquí puedes rápidamente modificar los colores e iluminación de las imágenes dependiendo del tono que quieres darles. Solo selecciona el que más te gusta y mueve el botón deslizante para ajustar la intensidad. Para terminar, entre cada uno de los clips hay unos rectángulos con tres líneas. Presiónalos y te va a aparecer el menú de transiciones. Puedes mover este botón deslizante para aumentar o disminuir la duración de la transición. Y puedes presionar en el botón de Aplicar a todo para que todas las transiciones de tu video sean las que escojas en ese momento. Explora todas las opciones que te trae Filmora Go. Si necesitas crear un contenido impresionante pero rapidito, desde la pantalla principal de la aplicación puedes escoger el botón de plantillas. Aquí selecciona el estilo que más te guste. Luego solo tienes que escoger la cantidad de clips que te indica la pantalla. Presiona Siguiente y ya tienes tu video. ¡Impactante! Muy bien mi querido clan, ¿quieren que les traigamos más tutoriales de Filmora Go? Díganmelo en los comentarios. Este video lo hemos hecho con mucho cariño para ti, así que presiona ese botón de like, suscríbete y enciende las notificaciones para que podamos seguir creando juntos. Desde Filmora les deseamos un re ultra super buen año nuevo. ¡Los queremos! ¡Suscríbete al canal!